... ... ...Cristina Serrato y sus biografías con Alma.com lo hacen posible. Miguel Ángel Romero es un apasionado caminante de la realidad y de las oportunidades... ...que vive disfrutando en el aprendizaje continuo... ...que supone ayudar al crecimiento de los demás. Nacido en Elche, Alicante, de pequeño quiso ser mayor... ...y dedicó su tiempo libre a divertirse en las calles con sus amigos... ...o a recitar romances en valenciano junto a sus abuelos. Buscador, comunicador, disfrutón, inteligente... ...le gusta ocupar bien su tiempo, leer, las tertulias, las cañas, el fútbol... ...jugar con sus cuatro hijas, aprender y compartir. Amoroso y noble, le emociona estar vivo, la diversidad humana... ...el recuerdo del aroma de jazmín al atardecer en la casa de veraneo de su madre... ...la música de Silvio Rodríguez, las solitarias playas de arena blanca... ...y vivir intensamente el momento en buena compañía. ...agradecido a la vida, sobre todo por estar aquí, por su gente... ...por entender que cada segundo cuenta, que no hay tiempo fiado... ...quisiera ser telépata para entender mejor a los demás. Es fan de la maestría para modelar el alba humana de Robert De Niro... ...le encantan las aceitunas con anchoa, películas como La vida es bella... ...ciudades como Madrid, personajes como el ingenioso Serezade de las mil y una noches... ...y cuentos como El elefante encadenado de Jorge Bucay... ...porque nos recuerda que somos más poderosos de lo que tendemos a creer. Y cuando mira hacia atrás, evoca instantes como su año de estudiante en Ámsterdam... ...como el día en el que conoció a su mujer, lleva 15 años casado con ella... ...y es una de las mejores decisiones de su vida... ...o como el nacimiento de sus hijas, sus verdaderas maestras... ...esas que le impulsan a cerrar la puerta al miedo, abrirla a la confianza... ...y hacer posible lo imposible en un clima de perenne felicidad. ¡Gracias!